Dentro del espacio de trabajo de escultura, vamos a trabajar con la herramienta de Bridge, que es unir una geometría con la otra a través de un puente que básicamente se puede conformar seleccionando las caras de ambas geometrías. En este caso, si yo genero el Bridge, se puede ver que la forma se está ejecutando correctamente. Ahora, esta es una unión básica de Bridge. Vamos a trabajar con otro ejemplo, con la herramienta de Bridge. Vamos a construir un plano. Vamos a agregar segmentos. Y la idea es construir una geometría en un extremo y otra similar en el otro extremo. Para ello, selecciono cuatro caras, edito la forma con AL sostenido y el vector superior. Empiezo a agregar volumen a la forma. Hago lo mismo en el otro extremo. Nuevamente, editar forma, vector superior y AL sostenido. La idea es unir ambas geometrías con un puente, pero yo quiero acercar esta posición vertical agregando segmentos para llegar lo más posible o lo más cercano a esta otra geometría. Selecciono una cara, dos caras, tres y cuatro, edit form, AL sostenido, edit form, AL sostenido, edit form, AL sostenido, edit form. Entonces, vamos a cambiar las coordenadas en el espacio trabajo y ahí se puede ver que ya se arregló. Voy a agregar alturas. Ahora vamos a ver si se podría inclinar un poco esto. No tanto. Ahí cambio nuevamente el espacio trabajo al sostenido. Vamos a ver nuevamente si se puede ocupar un poco la inclinación. Parece que no. Dejémoslo ahí. Y ahora veamos si podemos unir ambos extremos. La cantidad de caras son estas caras que ustedes ven acá. Son cinco. Por defecto vienen tres. Ahí se ve la unión. Ahora, si nosotros quisiéramos rectificar esta forma tan aguda que hay acá, yo podría seleccionar ese anillo. Ahí se puede ver una unión bastante simple con la herramienta de Bridge partiendo de un plano. Bueno, veamos otra alternativa de Bridge partiendo de un plano. Veamos otra alternativa de Bridge partiendo de un plano. Vamos a eliminar unas caras, pero debemos crear una simetría. Simetría interna. Ahí se puede ver que está marcándola. Botón derecho. Vamos a suprimir esas caras. Ahí se ve el vaciado que hay. Y ahora vamos a ocupar la herramienta de Bridge. Doble clic sobre un anillo. Ok. Y ahí se puede ver la unión que se ha realizado. Bueno, eso sería la alternativa de esta herramienta. Lo vemos en una próxima. Adiós.